Recuerden que es la Manatal de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo de Saipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Tenemos a nuestra primera invitada, Lina María Bedoya Gómez, gerente de Enterprise Soft. Enterprise Soft, SaaS, es una empresa dedicada al desarrollo y consultoría de software. Lo hacen para facilitar la vida a las empresas por medios tecnológicos e informáticos. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. Eso me alegra. Qué bueno. Y qué bueno que estás con nosotros para poder compartir tu experiencia como emprendedora. Tú nos has compartido, obviamente, cuando empezamos a conocer un poco más, de que es importante que el emprendedor pueda abrir su mente y arriesgarse ante nuevos campos de acción. Cuéntanos sobre esa aprendizaje que has tenido tú. Bueno, pienso que abrirse el campo es muy importante porque cuando nosotros comenzamos, comenzamos con el sector privado solamente. Entonces, al estar solamente con el sector privado, se nos limitaban mucho las empresas porque los emprendimientos, como el software que ofrecíamos, era apenas que estábamos comenzando y trabajamos a la medida de los clientes. Entonces, las personas iban reduciendo, los clientes pagan, o te pagamos a dos meses, te pagamos a tres meses. Nosotros teníamos un tiempo de facturación increíble de pasar a tener hoy dinero a dentro de seis meses no tener nada porque las empresas se demoran demasiado en facturar. Entonces, nos tocó empezar a abrirnos, abrir al sector público, abrirnos más al sector privado, pero buscar otras empresas, tocar puertas en las empresas. Mira, tú tienes este proceso, te podemos agilizar este proceso sin necesidad de dejar atrás. Esa persona que es muy importante para manipular lo que están haciendo, pero nosotros le damos una garantía en que disminuyen el tiempo de hacer procesos, en que la información nunca se les va a perder, en que van a contar con nosotros 24-7 en caso de que un sistema se les vaya a caer en el momento. Entonces, nosotros damos como muchas facilidades a las empresas. Ok, o sea que en ese sentido, el aprendizaje fue, como dices, empezar a mirar otros espacios donde obviamente tenga cabida mi servicio para cumplir con el propósito que tengo como empresa, obviamente. Y para crecer, que es lo más importante. Muy bien, también nos compartes que normalmente cuando estamos emprendiendo, que te puede pasar a ti, que cuando estamos emprendiendo un error muy común es que simplemente nos enfocamos en un solo cliente. Yo creo que va de la mano obviamente lo que nos compartías anteriormente. Entonces, es importante dejar de enfocarnos en un solo cliente y empezar a mirar otras alternativas. Totalmente de acuerdo, como están las líneas de negocio en una empresa, crear un nuevo producto, ir a tocar puertas para ver en qué le puedo ayudar, quizás no sea lo mío, pero arriesgarme a intentarlo porque tengo buen conocimiento en software, entonces arriesgarme a ver en qué le puedo facilitar la vida a muchas empresas y a muchos emprendedores. Entonces, pienso que es muy importante abrirse a todo eso, ir abriendo la mente, ir abriendo el mercado, ir haciendo nuevas alianzas, como nos decía Diego, a veces en una conversación no se genera solamente una venta. Es, yo te conozco, yo conozco a alguien que puede necesitar de ti, mira, este es el contacto, ya nos llaman a nosotros, nosotros les contamos el producto, ya depende de cada persona que lo pueda vender, pero es demasiado importante crear alianzas y alianzas estratégicas, alianzas de empresas, alianzas grandes, es decir. Súper claro eso, alianzas estratégicas. Lina, mirando a la cámara que tienes ahí al frente, cuéntanos, ¿por qué las personas deberían contratar con Enterprises? Bueno, las personas y las empresas deberían contratar con Enterprises porque nosotros somos una empresa que facilitamos procesos, somos una empresa dedicada 100% a crear software, a crear facilidades, a mejorar procesos, a confiar en Backup, a confiar en las, en todos esos software que simplemente nosotros estamos las 24 horas, 7 días a la semana, ten pendientes de ellos, teniendo claro que todo va, dándoles a las personas la seguridad de que nosotros vamos a estar 100% seguros de ese proceso que les estamos brindando, que les damos soporte, que se los creamos, que todo lo que necesiten para facilitar la vida en sus empresas. Súper, muy claro. Lina, veníamos hablando con Diego obviamente del tema del dinero y cuando estamos emprendiendo, el tema de independencia, ¿qué pregunta tendrías para Diego respecto al manejo del dinero o obviamente del tema financiero? Bueno, con el tema financiero creo que es algo un poco complicado en las empresas porque no siempre el manejo del dinero es fácil, por ejemplo a nosotros nos pasó pagar mucho dinero de más por poco conocimiento con la DIAN impuestos, o sea, es algo muy básico para las empresas, nosotros como empresas pagamos demasiados impuestos y no vemos que hay cosas detrás que hacemos diariamente que pueden reducir eso, porque simplemente el poco conocimiento que teníamos nos llevó a pagar demasiado. Si logro comprender un poco eso, entonces, ¿cómo manejar el tema de los impuestos que nos estamos emprendiendo en una etapa temprana? ¿Algo así? Sí. Perfecto. Miren, muchas personas cuando van a montar su empresa a veces no lo montan como comerciante, o sea, uno puede montar la empresa como comerciante, como un régimen simplificado y el régimen simplificado lo que me permite a mí es solamente establecer un, ir a la cámara de comercio y abrir un establecimiento de comercio, pero la mayoría de personas no conoce ese procedimiento, entonces de una vez se aventuran a hacerlo como empresa. Entonces, digamos que la forma más común que conocemos aquí en Colombia es montar una SAS. Al montar una SAS hay un montón de obligaciones que a veces las personas no conocen. Una de esas obligaciones se llama, que usted tiene un socio natural que se llama DIAN, ¿cierto? Que tanto quieren. Sí, o sea, ese es un socio natural, ese es un socio que usted siempre que pase por las oficinas, que pase por las oficinas de la DIAN, diga, uy, allá debe estar mi socio sentado, porque es un socio que siempre te va a pedir, te va a exigir sobre lo que esté pasando con tu empresa. Y una de las cosas que le pasa más a ese emprendedor que montó la SAS es que no se da cuenta que es responsable del IVA, ¿cierto? Entonces, cuando empieza a pasar eso, él piensa que todo lo que hace es para él y se empieza a gastar el dinero. Cuando llega el contador y a los dos meses o a los cuatro meses llega y le dice, hoy tienes que pagar el IVA y es esta plata, y usted queda en blanco. Y adicional a eso, pues que si usted hace algunas compras, pues es responsable de hacer el tema de la retención, ahora pues tributariamente el tema de la autorretención. Entonces, sí es muy importante que cuando vayas a montar una empresa, tengas muy claro eso, y no solamente desde la parte financiera, porque también hay que tener claro el tema de las NIF, entonces el tema ya ahora de la facturación electrónica, y vuelvo y repito, no solamente desde lo financiero, sino también el tema del tratamiento de los datos personales y el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que uno dice, ay Dios, ¿qué es todo eso? Pero sí, o sea, esa es la responsabilidad que tenemos como empresarios. Lo está asustando, Diego. Sí. Muy bien, Diego, gracias. Gracias por la verdad. Pero es la verdad, pero es la verdad, pero es la verdad.